El Segador. Ya era hora de que vinieras. Los Hacedores se mueren. Y el Reino también. Solo quedamos nosotros. La vida de un guerrero no es fácil, anciano. Ya, no es fácil. Pero es simple. Siempre pensé que moriría espada en mano y rodeado de cadáveres enemigos. Qué glorioso final puede esperarte escondido tras estas puertas. Es imposible combatir o dañar a la corrupción. Solo puedes matar a los corrompidos. Cada golpe que asesto a la corrupción es un golpe a mi propia gente. Piensa en ello, jinete, antes de llamarme cobarde. Puedo acabar con tus problemas. Inténtalo si quieres. Esta hoja es más antigua que tú, jinete. Y también más larga. Os reduciré a ambos a la mitad. Por el Hacedor. Los rumores son ciertos. Un jinete en el país de las fraguas. Me llamo Alia. Y este es mi hermano, Baluz. Somos los guardianes de esta fragua. Aunque eso significa mucho menos que antaño. ¿Es una fragua del Hacedor? No. Perdimos la fragua del Hacedor. La corrupción nos la arrebató. Pero en sus profundidades creamos las torres oscuras del infierno y las ciudades del cielo. Y ahora hacéis baratijas. ¿Y tú, uno de los cuatro, ahora buscas la ayuda de los Hacedores? Supongo que todos estamos en decadencia. He venido buscando el árbol, pero tu anciano habla de fuego. ¿Qué quiere decir? Es el fuego de la montaña, la sangre del padre de piedra. En tiempos corrió por nuestra fragua igual que las lágrimas. Imbuían a nuestras obras un poder increíble. El corazón y el alma de la piedra. Pero la corrupción se apoderó de ellas y acalló nuestra fragua. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? La corrupción ha invadido el sendero del árbol. Estás encerrado en este lugar como nosotros. Restaura nuestra fragua y podrás llegar al árbol. No sigo tu razonamiento. Somos Hacedores, no guerreros. Pero no carecemos de armas. Antes de perder la fragua, creamos una criatura de piedra con arma. Un coloso para combatir la corrupción. Pero despertarlo requiere una llave de ator. Y necesitamos la fragua para crearla. ¿Nos ayudarás? ¿Qué es ese caldero? Un templo construido en la umbría del pico del Padre de Piedra. En él se domeñaba el fuego de la montaña para conducirlo a nuestra fragua. Cabalga al este de la ciudad, cruza el paso abrasado y ve hasta el pico del Padre de Piedra. En sus cenizas hallarás el caldero. Hombre de pocas palabras, tu hermano. Pero muy ruidoso. Su voz es el tañido del martillo y el rugido de la llama blanca. Ya. Mientras tú hablas, él trabaja. Necesito una espada. ¿Es tu necesidad mayor que la nuestra, Jinete? Diría que no. Luchamos para salvar nuestro reino y nuestro linaje. Demuestra que eres digno. Y tal vez la tendrás. No, 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 no. Esperábamos tu llegada, Jinete. Tu sombra se cierne desde hace mucho sobre este reino. Muchos conocen al Segador, anciana, pero yo no te conozco a ti. Somos los forjadores de este mundo. Pero la corrupción anida en su seno y destruye en días lo que tardamos eones en construir. Eidar hace lo posible por aliviar nuestro dolor. Pero nuestras almas anhelan un solo consuelo. La muerte. No tenemos esperanza. Jinete, ¿alguna vez has dudado de tu futuro? No. Alguien como tú trataría de cambiar un destino que no le agrada. Es un camino largo y peligroso, incluso para la misma muerte. ¿Y en qué te concierne eso, chamán? Es que soy hábil creando talismanes. Si reunieses los materiales adecuados y me los trajeses, te haría un potente talismán para ayudarte en tu viaje. ¿Qué necesitas? Hueso de acechador, rocío mordiente y piedra tallada. No es un conjuro sencillo. ¿Dónde puedo encontrarlos? En algún lugar del país de las fraguas. Pocas veces salgo de Tripetra, pero ese cachorro Karn siempre anda explorando. Él puede contarte más. Dime, chamán, ¿qué es la corrupción? No lo sé, pero intuyo su naturaleza. Creo que la corrupción es el odio encarnado. Ese odio no procede de árboles ni piedras, sino de nosotros. Estás desesperada y aún así creas vida de la tierra. Soy chamán. Me debo a mi trabajo aún en tiempo de tinieblas. Somos como la vid. Echamos raíces, florecemos y al caer sembramos semillas sobre la tierra. Un ciclo eterno. No puedo detenerlo. Y a ti tampoco. Cuéntame más sobre el árbol de la vida. El bosque alrededor del árbol está corrompido. Y hambriento. No puedes llegar hasta el árbol y seguir respirando. No puedo detenerlo. Vamos, vamos. 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 ¡Gracias! ¿Sabes por qué razón hay una puerta aquí? Si fueras mi amigo, no te dejaría pasar. Pero, ¿quién es amigo de la muerte? Tienes sabiduría que compartir o la perdiste hace tiempo en combate. La sabiduría no se cae como los dientes. Me queda mucha. Mejor evitar el caldero. Los ancianos lo llenaron de trampas peligrosas. Pero, ¿alguien tan inteligente como tú sabrá esquivarlas? El fuego es más valioso que yo, Jiren. Deberías ir al templo cuanto antes. Tu reino no se salvará solo con fuego. ¿Te refieres a la fragua? Sí. Sin el fuego y las lágrimas de la montaña, sin la propia fragua, no podremos despejar el bosque ni llegar al árbol de la vida. ¿Y entonces? Nuestro poder es creación. El tuyo, muerte y desesperación. Eres un Néfilim, señor de la destrucción. En eso está nuestra esperanza. ¿Cuánto tiempo tiene la fragua? Es tal antigua como el propio reino. O incluso más. Se dice que la fragua fue la primera obra de los hacedores. En sus profundidades forjábamos mundos enteros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.